Hola, muy buenos días a toda la comunidad Cadefi, les quiero dar la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y pues acaban de ver lo que es un tráiler, un tráiler de bienvenidos, te vas a ir al infierno. Y pues es de alguna manera, es un tráiler, no es ninguna película, no es ningún tráiler de ninguna serie de Netflix, sino es un tráiler de lo que vamos a estar viendo en los próximos días en ese seminario diplomado de prevención del lavado de dinero. Y empezamos, les quiero dar nuevamente la bienvenida. Yo soy Teresa Costa, soy auditora forense, especializada en la prevención e investigación de delitos económicos. Tengo una certificación internacional como experta antifraude y soy CEO de un despacho contable que se llama Fiscavital, Servicios Especializados Fiscales y Actividades Vulnerables y la consultoría Siruditri International Consulting. Bienvenidos y pues ya que empezamos con la presentación, me gustaría también conocerte, conocerlos. Si me puedes por favor ir escribiendo de dónde nos estás viendo, de dónde estás visualizándonos y a qué te dedicas, cuál es tu nombre, tu giro, actividad comercial, lo que tengas de verdad será para mí un placer poderte conocer. Y pues quiero también darte las felicitaciones, muchas felicidades por tomar este curso. De verdad que siempre el invertir en nosotros, eso es lo mejor que podemos hacer. Como bien lo decía William, el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. O sea, donde quiera que estemos está también el aprendizaje. Nunca dejamos de aprender, nunca estamos, ya lo dominamos y lo sabemos todos. Siempre, siempre estamos teniendo esta nueva oportunidad de aprender. Y en el término de fraudes y en el término de cuestiones de delitos y estafas que hoy en día se vive muchísimo, es algo que tenemos que sentirnos orgullosos que lo que es lo maravilloso de aprender algo, de cualquier conocimiento, es que eso no nos lo pueden arrebatar nunca. O sea, hasta el día de hoy no es algo que podemos decir que le vamos a poder llevar de ventaja a todos los estafadores, es que eso siempre va a ser de nosotros. O sea, el conocimiento siempre va a ser nuestro y no hay poder humano que no se nos sea arrebatado. Bienvenidos y nuevamente muchas felicidades. Vamos a empezar con una técnica grupal que me gustaría que empezáramos a hacer como ciertos compromisos. y esto es la presentación, no sé si se les olvida porque de verdad me gustaría mucho conocerlos. Y pues vamos a estar, vamos a comprometernos que en estas tres sesiones en las que vamos a estar juntos en estos días, viendo lo de prevención del lavado de dinero, vamos a tener una actitud positiva. Ok, entonces se los pido, yo también me comprometo a tener una actitud positiva siempre, una alta energía, por favor. A veces empezamos a las nueve en punto, entonces hay veces que ya nos agarró el tránsito, ya llegamos un poquito tarde, cualquier situación que muchas veces se nos llega a atravesar, que no baje nuestra energía, siempre tenerla alta. Este, otra también, vamos a hacer el compromiso, por favor, de que vamos a estar participando. Mucha participación, este, aquí, este, la medida en la que participamos, esto se va enriqueciendo más. Este, tanto yo aprendo de ustedes al momento en que, en que participan, este, mucho. Entonces, por favor, no se les olvide estar participando. Y estar dispuestos a aprender, estamos con esta apertura de, este, de aprender, de, este, de que, pues, no lo, hasta el día de hoy, pues, no, no podemos decir que lo dominamos todo, al menos yo digo que no, no lo sé todo, siempre hay algo nuevo que se aprende, y este, y todo. Y el último compromiso, pues, yo sé que ahorita no aplicaría, pero en el momento en que nos veamos de manera presencial, para el caso práctico, este, vamos a comprometernos a no generar ruidos. Yo también me comprometo a no tener mi teléfono apagado y no tener, de alguna manera, ningún generador de ruidos. Este, entonces, por ahí estamos bien. Muchísimas gracias. Y, bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas, en las próximas dos, tres sesiones? Que es, este, el temario de prevención de lavado de dinero. Hashtag, te vas a ir al infierno, no se les olvide. Este, es, vamos a estar viendo el día de hoy, nos vamos a enfocar a lo que es blanqueo de capitales. Vamos a estar viendo conceptos básicos, las etapas del lavado de dinero, cómo es que opera, este, algunos ejemplos, y, este, y, pues, en general nos vamos a enfocar a lo que es blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, las diferencias también que hay entre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En la siguiente sesión vamos ya a entrar en materia en todo el marco jurídico, y vamos a entrar en todo lo que es, este, el régimen internacional y el régimen nacional. Ahí es donde vamos, les voy a estar platicando de lo que es la convención de, hay muchas convenciones, pero yo voy a tocar lo que es la convención de Viana, la convención de Palermo, la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, y sus 40 recomendaciones, y así como algunas otras recomendaciones internacionales. Y en el régimen nacional es lo que ya a nivel país, pues, estos delitos, que es el delito de lavado de dinero, en donde se tipifica. Vamos a estar viendo lo que es la ley de prevención de lavado de dinero, este, el código penal y algunas leyes financieras. Este, después, lo que vamos a estar viendo ya para ir terminando y ir empezando hacia la última sesión, es lo de actividades vulnerables. Si, si somos o no somos una actividad vulnerable, qué es lo que nos dice la ley para poder, este, hacer tener una actividad vulnerable, y cuáles son nuestras obligaciones. Como es la presentación de avisos, en qué momento los tengo que presentar, en qué momento no los puedo presentar, este, la identificación de clientes, lo que es la, este, personas políticamente expuestas, entre otras cosas. Entonces, y concluimos en la última sesión, que es el caso práctico. Vamos a estar viendo un caso de estudio, en donde prácticamente se lo van a llevar de tarea desde el día martes, para que lo analicemos el día, este, el día lunes 22 de agosto, que sería nuestra última sesión, y en donde vamos a aprender ya de manera práctica las tipologías, los umbrales, y de alguna manera también la presentación de avisos. Entonces, yo les recomiendo, por favor, que si, este, que ya el día que nos veamos de manera presencial, si ustedes pueden apoyarnos o apoyarme a traer un equipo, y si también ya tienen de alguna manera, sabes que, Tere, yo ya traigo un cliente, o yo mismo me voy a iniciar, como, este, como en el portal del lavado de dinero, o yo también ya sé que tengo una actividad vulnerable, ahí mismo, en el caso práctico, yo te puedo ayudar, y te voy a ir guiando cómo ir haciéndolo. En caso también de que ya estés dado de alta, que me digas, Tere, yo ya estoy dado de alta, pero no tengo ni idea de cómo presentar los avisos, este, cómo los tengo que presentar, es la primera vez, y entonces en ese momento también aprovechemos y los mandemos. Entonces, aparte de que vas a aprender y que va a ser un día totalmente práctico, pues de alguna manera, si tenemos ahí algún pendientito que hacer, pues de alguna vez aprovechemos. Entonces, si tienes algún cliente que se dedica a la actividad vulnerable y que tenemos que regularizarlo en la cuestión de avisos, pues de una vez, pues tráetelo para que ese día, de una vez, lo pongamos al corriente, juntos, de manera, este, en conjunta. Bien, pues, el objetivo, el objetivo principal de impartir este curso es que al finalizar este curso-taller, tú conozcas cuál es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, identifiques sus tipologías y generes las habilidades necesarias para su prevención. No vamos a poder prevenir nunca jamás en la vida algo que no conocemos, jamás. Entonces, vamos a conocer ese tipo de delito, cómo se opera, cuál es su modo de operandum, para que el día de mañana nosotros podamos tener las herramientas necesarias para podernos prevenir de este delito, que sin duda, pues, impacta muchísimo lo que es la paz mundial y ha dañado a la vida de tantas, tantas familias. Y, pues, bueno, ya entrando en materia, yo te quiero platicar de los conceptos básicos de lo que es el lavado de dinero. El lavado de dinero, su objetivo, su definición, es que busca ocultar o disimular el origen de los bienes o del dinero que fueron obtenidos ilegalmente. Esto principalmente, pues, de actividades ilícitas. Y esto es para incorporarlos a la economía y darles una apariencia de legalidad. Desafortunadamente, este delito está en la mayoría de los países y en México, pues, es algo que está hoy por hoy en día y que no es algo que esté fuera de México, vaya. O sea, muchas veces pensamos que este delito se encuentra en otros países y no es así. En un sentido más amplio, este delito se le define como el conjunto de técnicas o de procedimientos o de operaciones que van a ser manipuladas, que en este caso son utilizadas por los delincuentes para lavar los activos. Ahora bien, el blanqueo de capitales también es conocido como lavado de dinero, lavado de activos o legitimación de capitales. Siempre que escuches la palabra blanqueo de capitales, legitimación de capitales y lavado de dinero o lavado de activos, es exactamente la misma palabra. Anteriormente, en alguna ocasión me tocó ver a una chica que me decía es que Tere, es que me hago pelotas, yo no sé qué es blanqueo de capitales o cuál es la diferencia entre lavado de dinero y legitimación de capitales. Y entonces, como que ella me decía, es que me confundo. Y entonces yo le dije, pues es que es exactamente lo mismo. O sea, simplemente es la manera cambia porque en otros países se conoce más como blanqueo de capitales. Aquí en México se conoce mucho como lavado de dinero y en otros países tienen otro nombre, pero al final es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y pues vamos a partir, a hablarles, que les quiero mencionar de los antecedentes. Este delito no es nuevo, este delito no es de ahorita, no es algo que apenas haya empezado. Realmente este delito ya tiene sus años y sus inicios identificados. Podemos ver en la historia que comienza esto en la década de 1920, en donde las mafias en Estados Unidos instalaban, de alguna manera, lavanderías. Yo creo que en algún momento hemos escuchado la historia de Aikapón, que él tenía negocios completamente ilícitos, que eran las lavanderías, y que a través de estas lavanderías obtenían los ingresos, lavaba sus ingresos ilícitos de actividades que no eran nada lícitas, y de un negocio que era completamente ilícito, de ahí metía y lavaba el dinero. Es por eso el término lavado de dinero, de ahí vienen los antecedentes. Y entonces, pues este, eso pues parte desde ahí, desde Estados Unidos, por eso el concepto. Y algo bien chistoso que incluso que ya en algo, más adelante lo estaremos comentando, pero si revisamos los antecedentes de cómo es que viene este delito, cómo es que se origina, y que partimos de que se origina de, pues de que, de las lavanderías que daban ayuda a todas las mafias para lavar el dinero sucio, entonces mi pregunta o algo que yo me cuestiono muchísimo es cómo es que este delito, o este negocio no se encuentra hoy por hoy como una actividad vulnerable y no está siendo supervisado por, pues por las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces si nos ponemos a visualizar o analizar esa parte es que en realidad, pues es un negocio que ha existido toda la vida, que sigue existiendo al día de hoy y que el día de hoy sigue siendo un giro de negocio muy vulnerable para lavar el dinero ilícito y convertirlo en dinero completamente, darle esa apariencia de legalidad. Y entonces es como, bueno, a mí me deja como pensar, no sé, tú escríbeme por ahí, por favor, ¿tú qué piensas? No se te hace ahí como algo medio raro, al igual que otros negocios, ¿no? Como los restaurantes, en fin, los bares, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, como les comentaba, yo no, este delito no es nuevo, entonces esto es parte en Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a lo que es China, esto parte también desde hace más de 3 mil años, en donde también los mercaderos chinos también, o sea, sacaban el dinero del destierro para sacarlos, tenerlo fuera de la jurisdicción. Entonces también desde esos ayeres, desde ahí también ya viene todo el tema de lo que es el lavado de dinero. Y aquí en México, pues, se nos viene, pues, a este personaje que ha sido como muy histórico, lo que es este Escobar, que prácticamente, pues, nació aquí en los 70s y 80s en México, da origen de los dineros obtenidos del narcotráfico, el contrabando, la prostitución, y esto es, pues, cometido por los cárteles más temidos, ¿no?, que como han sido el cártel de Cali, el cártel de Medellín, y que han sido, pues, los responsables del envío de drogas. Así es como se origina, o sea, el lavado de dinero en México tiene sus orígenes a través de ese tipo de delitos, que es el narcotráfico, contrabando y prostitución. Sin embargo, al día de hoy, seguimos pensando que el lavado de dinero se asocia únicamente con el tema de narcotráfico, contrabando y prostitución, y no es así. Sí, ahorita ya hay más delitos que son considerados como delitos de procedencia ilícita y que dan origen al lavado de dinero. Entonces, no únicamente es que tengan que ver. Así se originó, sí se originó, y el origen viene a través del narcotráfico, vaya. Y por eso es que a través de eso, pues, existen series muy, muy conocidas, como la Reina del Sur, el Chapo, la de, tenemos esta serie documental que podemos encontrar ahí en Netflix de Escobar, pero, o sea, ellos refieren que lavan dinero a través del narcotráfico. Pero hoy por hoy, no es la única actividad que da origen al delito de lavado de dinero. Hay muchísimos más delitos económicos que incluso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, pues, esto ha sido, pues, que ha ido originando y ha sido, pues, muy reconocida las formas de mantener el dinero muy fuera de la ley. Y así es que cada día, pues, estas personas que se dedican a lo que es el lavar el dinero, pues, han encontrado nuevas formas y nuevas operaciones de cuestiones de lavar dinero. Hoy por hoy podemos encontrar el tema de las criptomonedas, por ejemplo, que siempre es un tema de debate que mención, siempre me dicen, no, es que las criptomonedas no hay manera de poder lavar el dinero, porque, este, porque ahí sí hay manera de poderlo rastrear y todo. No, o sea, hasta el día de hoy, sí, las criptomonedas también son consideradas ya como una forma de lavar, este, el dinero. Y, pues, bueno, ¿cómo es que opera el lavado de dinero? Esto tiene ciertas etapas como cualquier, o cualquier delito tiene un procedimiento, un procedimiento que implica de varias etapas. En este caso del blanqueo de capitales, son tres etapas, que es colocación, estratificación e integración. Es así como opera el lavado de dinero. Entonces, nosotros, ya sea que te toque en algún momento identificar, investigar, incluso defender a un cliente sobre un tema de lavado de dinero, se tienen que demostrar que pasaron por estas tres etapas. Hoy por hoy, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera basta con tener algunos indicios de que posiblemente cualquier persona puede estar cometiendo el delito de lavado de dinero. Lo malo es que, pues, te bloquean tus cuentas. Hoy estás aquí, estamos bien tranquilos, de pronto tomando un cafecito y cuando nos metemos a nuestro celular a ver la aplicación, resulta que ya tenemos nuestras cuentas bloqueadas. Entonces, la autoridad no nos está demostrando a través de estas tres etapas que nosotros incurrimos en un procedimiento de lavado de dinero. Entonces, nosotros nos toca demostrarle a la autoridad que no incurrimos en esas tres etapas. Entonces, para poder conocer cuáles son esas tres etapas, como se los había mencionado, una de ellas es la etapa de colocación. ¿Colocar qué? Como su nombre lo dice, es ¿qué vamos a colocar? El dinero, el dinero ilícito. ¿A dónde? ¿A dónde lo vamos a colocar? Al sistema financiero. Entonces, esta es la primera etapa. La primera etapa consiste en que se tenga un dinero o un bien, en este caso, pues, vamos a mencionar lo que es un dinero que proviene o que se ha obtenido de una actividad ilícita. Ese es el origen, vaya. Entonces, ha sido obtenido por la comisión de un delito. Entonces, lo vamos a colocar ¿en dónde? En el sistema financiero nacional o internacional. ¿A través de qué? De varios vehículos. Muchos vehículos que vamos a estar viendo. En este caso, yo aquí les menciono lo que son la compra de inmuebles, lo que es oro, vehículos automóviles de alta gama, la creación de empresas fachadas, el método de pitufeo. O sea, hay muchos vehículos para entrar en esta parte. Entonces, en la primera etapa, que es en esa parte en donde nosotros vamos a estar buscando el colocar. Y hablo buscando, hablo de alguna manera como propio, porque siempre les digo, para que podamos ver de alguna manera conocer todo este delito, hay que ponernos en el lugar de la persona que lo está cometiendo. No vamos a poder prevenir algo que no conocemos y si siempre estamos pensando a la defensiva. No, hay que ponernos del otro lado. ¿Cómo lo haríamos? O sea, si yo no, este, si estuviéramos de alguna manera buscando cómo buscar esta etapa, este, ¿cómo la haríamos? Estamos en vivo en Facebook. Bienvenidos a todos los que están conectados. Bienvenidos. De verdad, qué gusto tenerlos aquí. Y, pues, estamos viendo lo que es el tema de prevención de lavado de dinero y, pues, yo muy contenta de verlos por aquí que se estén conectando. De verdad, no se lo pierdan. Y ya saben, si quieren saber más sobre el tema de lavado de dinero, pidan más información aquí en Cadefi y no se lo pierdan que va a estar buenísimo, ¿no? Entonces, bienvenidos. Entonces, como les comentaba, esta es la primera etapa. Ahora vamos a vernos en la segunda etapa. La segunda etapa es estratificación. Entonces, en esta etapa de estratificación ya se obtenieron los vehículos con los que vamos a, o las personas, se va a lavar el dinero y entonces ya se empieza a dispersar de alguna manera, ¿no? Este tema de lavado de dinero, violando al sistema financiero. Entonces, muchas personas de pronto me preguntan, oye, ¿es únicamente la manera de poder lavar dinero es a través del sistema financiero? No, y para allá vamos, ¿ok? Para allá vamos. Entonces, la segunda etapa es estratificación. La última etapa es integración. En esta etapa, prácticamente ya el dinero ya fue lavado. Y para mí, esta etapa es la más difícil, porque ya los recursos prácticamente ya están integrados en el sistema financiero, ya están mezclados recursos lícitos con recursos ilícitos y en esta fase es extremadamente difícil poder hacer una investigación, poderle seguir el rastro al dinero sucio. Esta etapa ofrece prácticamente al lavador incrementar su riqueza proveniente de un delito y que este dinero lo vuelva a utilizar. Después de estas tres etapas, el dinero ilegal es mucho más difícil de detectar, pues se ha evadido rastreos y no hay manera para poderlo relacionar con actividades ilícitas. Y aquí, pues, vamos a poner un ejemplo. Yo les pongo mucho el ejemplo de lo que es la venta de facturas. Ahorita vamos a estar buscando de alguna manera, vamos a poder comprender la interrelación de estas tres etapas, que es colocación, estratificación e integración. Entonces, hay que recordar siempre, colocación es la primera etapa y es qué vamos a colocar. Recuerda, recuerda, el dinero que claramente proviene de un delito y hay que demostrar prácticamente también que viene de un delito, porque si no viene de un delito, pues no se está cometiendo ningún lavado de dinero. Por lo general, se maneja en esta etapa pues recursos que son totalmente en efectivo. Y entonces, voy a poner un ejemplo y una simulación y hablo mucho en términos propios porque es de alguna manera el poder expresar y el poder visualizar un poquito más el contexto de cómo opera de alguna manera este lavado de dinero. Siempre si hablamos de un tercero, pues como que lo vemos así, a lo lejos. Entonces, cuando lo ponemos en un sentido más propio o hablamos ya de manera personal como si uno fuera el que lo estuviera ejecutando, ya a veces ya nos cae un poquito mejor el 20. A mí me han dicho, Tere, cuando me lo explicaste de esa manera, así como que fue cuando ya me entró como que un rayo de luz en mi cabeza. Y no es precisamente que uno lo esté cometiendo, es una simulación. Entonces, la simulación es la siguiente. Yo soy Vanessa Díaz y me dedico a lo que es una actividad ilícita, que la actividad ilícita, pues vamos a hablar de un delito que sería un delito grave, o sea, que impacta lo que daña la vida de muchas familias y daña completamente la sociedad. Voy a hablar de prostitución infantil. Entonces, yo me dedico a esa actividad. Ese es mi negocio. Ese es el negocio ilícito. Entonces, las personas que me compran eso, a lo que yo me dedico, me pagan en efectivo. Entonces, por cierto tiempo, pues llegó un momento en que ya el dinero es, pues ya es demasiado, es mucho dinero en efectivo lo que está. Y pues obviamente ya no puedo ir a comprar una casa de 5 millones en teoría, ¿verdad? Porque todavía sí hay lugares en donde te aceptan mucho efectivo. O donde puedes ir a comprar un carro, a una agencia y lo quieres pagar en efectivo, pues ya te das mucho más a notar. Y aparte es poner una moneda en el aire, pues porque puede ser que la persona donde tú vas a comprar, puede ser que sea una persona que tiene una cultura de antifraude, una cultura de prevención del lavado de dinero, y obviamente va a ser su identificación del cliente. Y yo obviamente, pues no me quiero ver expuesta, ¿verdad? O las personas que se dedican a eso, pues no se quieren ver expuestos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy en esa primera etapa, colocación. Es donde yo ya tengo el recurso en efectivo, y proviene de dónde, ¿de dónde viene? De una actividad ilícita, que ya la mencionamos, que claramente es un delito. Y entonces, ¿qué voy a buscar? Me voy a ir pasando a la segunda etapa, que es estratificación. En este es prácticamente invertirlo. Se me ocurre, por ejemplo, estoy platicando con Juan o con Pancho, y de pronto Pancho me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no, ando un poquito como tronado de dinero, y necesito, tengo un negocio de venta de partes de vehículos, y necesito que esté, pues hacer crecer mi negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la pandemia y todo esto, pues me ha costado mucho trabajo. Entonces yo le digo, oye, pues te invierto contigo. ¿Qué te parece? ¿No? O yo te consigo a un inversionista. Solamente que la persona que va a invertir contigo, solamente que tiene el dinero en efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!